Juntos procuramos a cada momento en nuestros encuentros Conocer a fondo nuestros sentimientos que cada uno tiene Un amor profundo que surge a la vista portentosamente Porque nos queremos, porque nos amamos desesperadamente Tú me quieres mucho, yo te necesito Porque como tú también yo vivo Tú me quieres mucho, yo te necesito Porque como tú también yo vivo Música 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 Tú me quieres mucho, yo te necesito Porque como tú también yo vivo Y es mi locura sentir tus besos Es mi delirio estar contigo Y pensar el día que el día de hacerte esposa mía Música 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 Música